Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la sección explicación del final, esta vez con Higurashi no Nankukoroni, mi anime favorito, cuyo remake está próximo a estrenarse. Este video fue sugerido por Azazel23, Pepsi Man, André Paredes, Candela Cande y Candela Ramírez. Sin nada más que decir, comencemos. Normalmente, la animación japonesa está basada en un manga y está a su vez en una novela ligera. Higurashi en particular indirteó los roles poniendo esa adaptación en papel en último lugar. Entre las tres versiones tenemos, a diferencia de la mayoría de animes, que todas las historias desde la primera hasta la última han sido escritas por su creador y colaboradores, Ryuji T-07 junto a T-07 Expansion. Es decir, no hay un relleno como tal. Por lo que, haremos un repaso a su cronología y luego daremos las conclusiones para que no haya ningún tipo de confusión. A Ebara Keichi, un chico de 16 años, se muda a Hinamisawa, un pueblo de Japón. Su población es de 2.000 habitantes y por eso solo cuenta con un establecimiento educativo en el que alumnos de diferentes grados y edades comparten el salón de clases. Ahí conocería a cuatro chicas muy particulares. Son Osaki Mion, Ryu Burrena, Houshou Satoko y Furude Rika. En una salida con la segunda, vería un fragmento de un periódico que detallaba un asesinato por una presa. Uno de los homicidas aún no fue encontrado y al preguntar, parece que sus compañeras lo están encubriendo. Más tarde, lo invitarían al Watanagashi, un festival que se hace en honor a Oyashiro-sama. La enfermera, Taka no Mio, a la par de su acompañante, Tomitake Shiro, le comentarían que desde hace cuatro años, una persona muere y otra desaparece de la forma más misteriosa. A la mañana siguiente, un oficial de policía llamado Oishi Kuraudo le revela que el hombre fue encontrado arrancándose la garganta con sus uñas, mientras que la mujer estaba calcinada en las montañas. Las cosas no lucen bien para Keiichi porque previamente el hermano mayor de Satoko, Houshou Satoshi, se ha mudado por lo que estaba pasando en el pueblo. Unos ojáis con agujas, sumado a un intento de atropello en una camioneta, le hace saber que su vida está en riesgo. Decidido a sobrevivir, acabaría noqueado de un palazo en la cabeza por unos sujetos que merodeaban los alrededores. Se hallaría en su hogar lejos de estar a salvo porque Rena y Mion quieren castigarlo por su distanciamiento con el club. Desesperado, arremetería contra ellas a batazos hasta la muerte. Correría a una cabina telefónica con su último aliento y daría testimonio que su asesino no es otro Koiyashiro-sama. El grupo se dirige a una tienda para disputar una competencia de cartas por 50.000 yenes. La final sería entre Sonosaki y Maevara, pero sería suspendida por el trabajo de la líder. Como premio de compensación se le entregaría una muñeca a su rival que acabaría en manos de Ryugu por puro descarte. Un poco hambriento, nuestro protagonista entraría en una cafetería local que cuenta con una camarera bastante familiar. O más bien, con su hermana gemela. En un principio creyó que era una broma hasta que descubrió que ambas existen. El día del Watanagashi, junto a Shion, Tomitake y Takano, se colarían en el almacén sagrado en busca de respuestas al enigma de la maldición. Si hace casi un lustro un individuo perece y otro se desvanece con el antecedente del apoyo al hundimiento de Hinamizawa, es fácil deducir que quien está detrás de esto es una familia muy influyente que no está dispuesta a soltar su mando. Además, Watanagashi es como se le conoce a las entrañas y el azadón que Rita está utilizando para la celebración es un utensilio cuya función consiste en abrir el estómago de una persona, por lo que las herramientas que están colocadas en el interior son pruebas del delito. El escepticismo del nuevo se borraría por completo al recibir un llamado a las pocas horas de la muchacha, afirmando que posterior a su visita, Mijo y Jiro han fallecido. Ahora ellos son los que están en peligro, puesto que debe realizarse tantos sacrificios como muertes haya habido. Contra todo pronóstico, ocuparon su lugar el alcalde Kimiyoshi, Furuda Rika y Houshou Satoko. A excepción de la rubia, el anciano y la niña fueron notificados de lo ocurrido en el establecimiento por los mismos culpables. Tras una investigación en la casa de las menores, Rena está segura que se trata de un secuestro, ya que sus bicicletas no estaban aparcadas en la entrada, había una cacerola con comida adentro, suficientes provisiones para ambas en la heladera y un bote de salsa vacío en la aceitera sin su contenedor. Su hipótesis es que una fue a pedir algún condimento a los vecinos y la otra decidió llamar una vez que se dio cuenta que pasaba el tiempo y no regresaba. Quien sea que contestó detrás del teléfono, le dijo que vaya para compartir la cena entre los tres. El elemento faltante era saber dónde fueron. Para más Inri, la policía intercede en su conversación afirmándole que es de público conocimiento la cagada que se mandaron. Más importante para Keiichi saber cómo van con las investigaciones. Los únicos datos relevantes son los de Kichiro, cuyas últimas noticias fueron una visita al proctólogo, un accidente de tren y una reunión. Posteriormente, cedió su fuga. Yo le dije ayer, y el alcalde desapareció hace dos días, momento en el que Sonosaki fue notificada del deceso de sus acompañantes, entonces ¿en qué momento le dijo? Cuando Shion es declarada como la tercera víctima, el solo hecho de pensar que a quien le estuvo hablando podría haber estado jugando con él desde el principio, lo mortificaba. Sin embargo, debía asegurarse. Le hizo la pregunta. Shion, no hay nada que ver con él. Si hubiera que ver, entonces, si no hubiera que desaparecer. O sea, si hubiera que desaparecer, solo no hubiera que desaparecer. Observando los papeles de la investigación, se dio cuenta que la casa a la que fueron las pequeñas es la de Mion. La delegada, lejos de excusarse, admite sus crímenes con la condición de pasar media hora solas con él. A la menor oportunidad, lo noqueó, ató y le confesó su rencor por sus decisiones. Cuando la policía la tuvo acorralada, escapó dejándole inconsciente. Una vez liberado, cometería el grave error de darle otra oportunidad. La que lo apuñaló, no puede ser su amiga, porque fue encontrada muerta en un pozo junto al resto de desaparecidos. También, según la autopsia a la enfermera, para la fecha del Watanagashi, su cuerpo contaba con más de 24 horas de putrefacción. Definitivamente, tendría que poner sus pensamientos en orden. ¿O no? Un accidente en el año 1980 cobró la vida del matrimonio Houshou. La custodia de los hijos pasó a sus tíos, quienes abusaban física y psicológicamente de ellos. Luego del festival de Yowa 57 en el que un drogadicto asesinó a la mujer, Satoshi desapareció dejando a Satoko con Teppei. Harto de ser cómplice de maltrato, Keiichi le pide a Sonosaki por teléfono que lleve a la pequeña al festival. Extrañada, recordaría que eso mismo le encargó el rubio en el pasado antes de fumarse. Y ahí se daría cuenta que en realidad, él fue quien la mató. Con el trato cerrado, lo llamaría para darle una ubicación, interceptarlo y masacrarlo brutalmente. Abandonaría el lugar con mucha dificultad, encontrándose con Takano a mitad de camino, quien pregunta... ¿Para después replicar? A pesar de que es infalible que acabó con su existencia, sus compañeros están seguros que asistió al espectáculo. ¿Acaso fue una alucinación? ¿Un sueño? El Dr. Irie tampoco le cree e intentaría sedarlo. Corriendo al bosque para verificarlo por sí mismo, Huraudo lo tendría con las manos en la masa. Se terminó, encontrarán el cadáver e irá a prisión. Casi, ya que efectivamente, no está. Si todavía sigue vivo, solo debe volver a matarlo. No hay rastro de Tepey, aunque Satoko se encuentra en estado crítico. Por mucho que no le guste, debe regresar con el médico para que la atienda. El perímetro está rodeado por oficiales. En la radio, uno afirma que se ha suicidado. Sin muchas opciones, lo más seguro es ir al templo Furude. Numerosos cuervos rodean una figura sangrienta cubierta por el altar. Es imposible ver su rostro sin acercarse. Con cada paso, vislumbra un poco más la identidad de la desafortunada persona que ha tenido este trágico destino. Finalmente, puede verla. Es... En su intento por demostrarle su inocencia, caería por un acantilado. Maevara sería trasladado a urgencias, declarado como el único sobreviviente de Hinamizawa, ya que el resto de los habitantes han perecido producto de un gas volcánico venenoso. Akasaka Mamoru, un agente novato proveniente de Tokio, se dirige al pueblo a investigar un secuestro al nieto del ministro. Habitualmente, personas sin experiencia como él no son enviadas sin supervisores. Sin embargo, aparte de falta de personal, es muy probable que no se tope con los implicados, fingiendo ser un turista para guardar su identidad, conocería a una niña muy amigable llamada Furude Rika, que repentinamente daría un giro de 180 grados. Ignoraría su advertencia, encontrando al chico con el costo de ser disparado en el pecho. Tuvo suerte de salir ileso, ya que el proyecto de la presa ha sido cancelado. Su intervención fue completamente inútil, porque los criminales iban a dejar ir a Toshiki de todas maneras a cambio de parar con la obra. Cerca de que su esposa dé a luz, Mamoru se dirige a diferentes teléfonos públicos que han sido cortados. Nuevamente la pequeña se aproxima, cual creyente de la más insólita conspiración, afirma que en los próximos años se desatará una masacre sin igual que culminara hasta con su propia vida. Una década ha transcurrido, y las profecías relatadas por la reencarnación de Oya Shirosama han sucedido tal cual. Aquella noche, quizá de manera inconsciente, la niña se apiadó del dolor de perder a la madre de su hija en una caída. Si le hubiera hecho caso, tal vez habría podido evitar su muerte. El parecido físico de la gemela fue una simple atenuación a la dura vida que ha tenido que soportar Gion. En tanto su hermana contó con el privilegio de crianza como la heredera al trono, a ella la enviaron a un internado. Considerada un ser maldito desde su nacimiento, aislada de sus seres queridos y con el acceso al poder negado a pesar de ser una Sonosaki, diría adiós a la condenada realidad que tanto la ha atormentado. Bajo la identidad de Mion, se vería protegida de unos matones por Houshou Satoshi. La noche del Watanagashi, sin saber que se lo estaba pidiendo la equivocada, este le encarga a su hermana menor debido a que no podrá asistir por motivos laborales. El cumpleaños de Satoko se acerca, y con el dinero ahorrado del trabajo, planea regalarle un oso de peluche. Oishi interrumpe para interrogarlos por el homicidio de su tía. Sonosaki interviene, revelando quién es para darle una coartada. Cuando su familia tuvo conocimiento, se metió en un problemón. ¿Cómo podía volver sin ningún tipo de escrúpulos y encima juntarse con uno de los traidores del pueblo? Si no asume la responsabilidad arrancándose tres uñas, el peso de sus actos caerá sobre los implicados, su jefe, Kazai o su nuevo amor. El dolor no fue suficiente para impedir que la maldición ataque por cuarto año consecutivo. El supervisor de la presa, los padres de los hermanos, el sacerdote, la esposa de Tepei, Satoshi, ante los ojos de su linaje, eran enemigos. Showa 58. La situación se ha invertido. Ahora es su gemela quien está enamorada de un chico, Maevara Keichi. A diferencia de su situación, nadie los castigará por empezar una relación. La envidia es inevitable. A ella se lo arrebataron y todavía tiene que soportar que su hermana se salga con la suya. En forma de rebelión, acompañada por Tomitake, Takano y el nuevo, se colaría en el almacén prohibido. Horas más tarde, Mion y su abuela platican de la enfermera y el fotógrafo como seres impuros que provocaron a Biajiro-sama. El teléfono suena, congelada, no quiere mirar atrás. Una mano emerge de la oscuridad. Lentamente se dirige a su cuerpo. La toma con fuerza. La da vuelta. Y... Los culpables han estado siempre frente a sus ojos. Las electrocutó a ambas y las llevó a lo más profundo del calabozo. Con la premisa de tantas muertes como sacrificios, se hace ver que es Gion, y no Mion, quien ha desaparecido. Podrá mover las tornas como si fueran juguetes. Fingiendo querer salsa, Furuda Rick aprovecharía un descuido para tirarle gas pimienta en los ojos con intención de drogarla. A la pequeña le sale tiro por la culata, ya que terminó inyectada con su propia sustancia. Resignada, toma un cuchillo, camina hasta el otro lado de la habitación, lo apoya contra la pared. Sato Koyama. Sonosaki la engaña para convertirla en otra de sus víctimas. Lista para perpetrar el asesinato, deja que su hermana sea el testigo más importante de su masacre. Con todas las personas que alguna vez fueron importantes para ella fuera del camino, cayó hacia su muerte lamentándose de sus hechos. El padre de Rena, divorciado recientemente producto de una búsqueda de riqueza mayor por parte de su ex, encontró una pareja llamada Mami Yarrina. Su faceta de buena mujer esconde los negocios turbios que comparte con Houshou Teppei. Usándola como carnada, quieren dejar al pobre hombre en mancarrota. La hija lo sabe, y como no se está comiendo el cuentito, buscaría convencerla en su guarida secreta, por medio de la fuerza si es necesario. Luchando por respirar, la mano derecha de Ryugu daría con un vidrio que usaría para cortarle el abdomen. Mientras se dobla gritando de dolor, toma un caño, se pone de pie y alza sus manos para asesinarla. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Sin tiempo para descansar, llevó al otro a la escena del crimen para que comparta el destino de su amada. Vestida con un traje negro y guantes rosados, separó los cuerpos en partes para ponerlos en bolsas. El atardecer está al caer, y sus amigos la han descubierto. A pesar de lo que ha hecho, puede entender que quizá esa haya sido la única solución que ha encontrado para culminar con su sufrimiento. Extendiendo sus manos, están listos para darle una segunda oportunidad y hacer como si esto nunca hubiera pasado. Takano, quien antes del festival había platicado con ella sobre la maldición, se ha convertido en una víctima más junto con Tomitake. Esto no fue casualidad. La silenciaron por saber demasiado, para que siga oculto el enigma. Pero su investigación ahora está en sus manos. Detrás de la existencia del dios, hay un parásito salido de las infecciosas aguas del pantano. Para su época, fue imposible encontrar un tratamiento a los niveles tan altos de paranoia que causaba a sus infectados. Sin otra alternativa, se crearon dos leyes. Nadie sale, ni nadie entra. Ya que el virus solo podía sobrevivir en condiciones climáticas como las de Hinamizawa. Si se diera el caso en un subterfugio, los síntomas provocarían un retorno inconsciente. Escapando tanto de la policía como de las tres familias, daría con uno de los traidores. ¡Qué curioso! Los dos cadáveres han desaparecido por una Sonosaki con la excusa de una tala forestal. ¿Confianza? ¡Amistad! Interesante viniendo del tipo que disparó repetidas veces con una pistola de aire comprimido a niños pequeños. Con la ley de menores a su favor, su nombre no se hizo público. Y como su padre pagó una fianza por los daños, cuando las cosas se calmaron, se mudaron al pueblo sin ningún tipo de cargos. ¿Qué amigo ocultó un secreto como ese pidiendo honestidad de los otros? Alguien como Keichi es todo menos eso. En la escuela, deprimido, sentado en una pila de troncos con la cabeza gacha, Maevara les confiesa al resto su pasado. Las tres deciden perdonarlo porque creen que las personas, en mayor o menor medida, tienen cosas que prefieren no revelarles a sus allegados. Una lágrima brotaría de su ojo y al hacer contacto con el suelo... ¿Por qué no quieres ver las personas que no se llaman en la escuela? ¿Es verdad? ¡Y por eso no ustedes son amigos! ¡Muy bien! Por más que hasta el final ambas intentaron mostrarle la realidad, fue en vano. Saldará su cuenta pendiente, a como dé lugar, primero con... La fugitiva aparece tomando como rehén a sus propios compañeros. Si para las 19 no se avanza con la investigación en contra de esos terroristas, la escuela volará en mil pedazos por una bomba. Quedan 15 minutos y el club debe descubrir dónde la ha plantado. Mientras Rika gana segundos, Satoko intuye que está en el tejado. Bate en mano, Keiichi rompe la ventana, sube hacia el canalón, salta hacia el interruptor... La humanidad está condenada. El hijo de los Maevara es el culpable. Frustró la última oportunidad que tenían para hacer algo. Se acabó. Sin embargo, si Rena va a caer, se lo llevará con él. ¡Eso es divertido! ¡Yo también! ¡Eso es! ¡Eso es! Una nube de gas volcánico tomó la vida de casi todos los presentes. ¿Hay suficiente evidencia para creer que el gobierno estuvo detrás de esto o intuir que se trata de un ataque alienígena? De las dos maneras, debemos partir por un archivo secreto titulado Número 34 en honor a Takanomiyo, su creadora. Su contenido mostraba los orígenes de la leyenda de los demonios de Onigafuchi. Después de escribirlo, falleció misteriosamente en junio de 1983. Los papeles quedaron en manos de una chica A, quien intentó convencer en vano a las autoridades de lo que se avecinaba. Fue la única sobreviviente de esa masacre. Tanto Akasaka como la mencionada coinciden en que Furude Rika sabía mucho más de lo que decía. En un juego de cartas sin ningún vencedor, el castigo para los participantes es desfilar con disfraces ridículos. En busca de escapar de las miradas y poner interesante la cosa, Número 34 señalaría una cantera abandonada donde un compañero suyo y su padre desaparecieron cuando era niña. Sus cuerpos fueron encontrados en un precipicio debajo de una carretera muy cerca del yacimiento. La pregunta es, ¿cómo es que recuerda a un trabajador en una zona en la que no había ninguna obra? La policía investigó el caso y determinó que la presencia de una tercera persona era imposible. Por otro lado, el choque sí se puede explicar. Entre los residuos que desprendía el lugar encontramos al sulfuro de hidrógeno. A medida que la dosis inhalada es mayor, pasamos de un simple aroma similar al de huevos podridos hasta un desmayo e incluso la muerte. De esa manera, a la par que el resto jugaba a patear la lata, el desafortunado se acercó a la zona de la fuga, cayó al suelo, guió con su padre y acabaron con sus vidas. En cualquier caso, también existe la posibilidad que no fuera un accidente y que haya sido parte de un crimen premeditado. Para cumplir el deseo de Satoshi, Shion se ha trasladado a cuidar de Satoko. Esta se ve preocupada por el cambio de comportamiento en su mejor amiga rica. Por mucho que alerta al resto, la espíe, llame a la policía o prepare trampas, nadie le cree, aunque está segura que lo que escuchó es real. El ruido en las afueras a la medianoche le alertó de una presencia. Hay alguien, Furude le deja un escondite para enfrentarse sola a unos hombres. Cuando finalmente sale, la llama y busca por los alrededores. No hay rastro de ella, sube por las escaleras camino al santuario. Mira más de cerca, hay un cadáver con un montón de cuervos en torno. Da el último paso, la mira a los ojos, es... Corre frenéticamente por el bosque hacia un puente. Sus cuatro perseguidores ya están muy cerca, así que desciende aferrándose a uno de los cables. Se resbala, milagrosamente toma la parte inferior. Siente como cada vez más su agarre se debilita, hasta que cae cuesta abajo por el río. Despierta en un arroyo, camina con dificultad hacia la escuela. Rodeada de vehículos militares y personal equipado con máscaras de gas. Inspecciona por la ventana. Keichi, Mion, Shio, Noriyuki, Miyoshi, Kaieda, Chie y el resto de los habitantes han muerto. Al ser trasladada a urgencias, misteriosamente sufre un paro cardíaco. Los diferentes universos que hemos estado viendo hasta ahora han sido creados por el retorno de Furu de Rika. Quien se encuentra atrapada en el mismo periodo, modificado ligeramente. Durante su estadía, ha comprobado la existencia de dos leyes absolutas. Una persona de su círculo cercano cae víctima del síndrome de Hinamizawa y empieza a experimentar altos niveles de violencia o paranoia. Mion parece ser la excepción a la regla, ya que ninguna de estas líneas temporales se le ha visto siquiera afectada. La noche del Watanagashi, Taka no Miho y Tomitake Shiro son asesinados bajo las mismas circunstancias y una vez que eso ocurra, es cuestión de tiempo hasta que la siguiente sea ella. La identidad o los motivos tras su condenado desenlace siguen resultándole desconocidos. Se cree que la cabeza de las tres familias es la culpable o cuanto menos está relacionada. De hecho, Shio no Watanagashi Gen casi lo logra. Para poner fin a este laberinto del destino, debe entrar una nueva Hinamizawa con Hanyu, mejor conocida como Yashiro-sama. Inconscientemente, sus amigos estaban evitando los errores que en el pasado los llevaron a tragedias. Maevara le entregó la muñeca a su líder, Ryugu impidió que su padre se junte con Rina y la cercanía con Houshou desencadenó para la gemela un futuro diferente al de sus terribles premoniciones. Hasta Akazaka se había tomado en serio su advertencia e impidió la muerte de su esposa. Pero aún es muy pronto para cantar victoria, ya que Teppei ha regresado y el servicio de protección al menor no tomará en cuenta ninguna de sus solicitudes por reiteradas falsas alarmas de Satoko. Incapaz de quedarse de brazos cruzados, su cuidadora cumplirá con su cometido incluso si tiene que matarlo para dejarla en paz. Ambos saben que eso no es lo mejor. Si lo asesina, al final se terminará arrepintiendo. Sin embargo, no está dispuesta a escuchar. ¡Suscríbete! Si lo asesina, voy a matar a vosotros. Así que no es suficiente si solo van ellos, sus profesores o la clase entera. Necesitan el apoyo de todo el pueblo, incluyendo a la gente poderosa que todavía conserva cierto rencor por motivos del pasado. Han dejado de lado sus obligaciones para venir a ayudarla. Únicamente queda su confirmación. El festival se aproxima y esta vez será diferente. Luego de advertirles a la enfermera y el fotógrafo, Rika también notificaría a la policía. Gracias a eso, Oishi tiene claro que la autopsia es vital para desmantelar esta sucesión de homicidios. Furude no tiene muy claro qué está sucediendo. Hasta que... ¡Rika-chan! ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal de que se ha matado? ¿Qué tal de que se ha matado? Lo cierto es que el síndrome existe desde la Segunda Guerra Mundial. Los soldados que eran desplazados a Hinamisawa se veían consumidos por alucinaciones hasta que arañaban compulsivamente sus ganglios linfáticos, provocando su muerte. Tanto ellos como el resto de los habitantes estaban infectados. No obstante, correrían peligro únicamente si abandonaban el pueblo. De ahí se creó Yashiro-sama como una deidad a la que recurrir para que tengan temor de escapar. Muy poca gente tiene conocimiento de esto porque existe un grupo que quiere usarlo como arma bacteriológica. Y esos son los miembros de la clínica Irie, financiados por Tokio, una organización secreta de políticos, economistas, militares y oficiales del gobierno. Lo cual es claramente ilegal, aunque el director está más interesado en hallar una cura que otra cosa. Con sus avances, incluso la fase más crítica puede ser controlada con inyecciones, siendo Houshou la peor de sus pacientes. En cada generación, hay una mujer catalogada como la portadora reina. Siempre es alguna descendiente de su linaje, en este caso, ella. Similar a una abeja, emite un tipo particular de feromonas que actúa como protección y mantiene a raya la enfermedad. En caso de que perezca, en menos de 48 horas se desencadenaría una masacre colectiva sin control. Dos hombres irrumpen en la residencia una vez que se quedan solas. Cuando parecía que lo lograrían, una caída frustra sus ilusiones. ¿Este sería el fin? ¿Fallaría una vez más? Sus amigos, sintiendo que alguien los observaba, volvieron después de buscar armas. El santuario Sonosaki es el objetivo. Refuerzos enemigos aparecen, deciden hacerle cara juntos, se preparan, corren y... Uno a uno, dieron sus vidas para que Rika pueda descubrir quién está detrás de todo esto. No lo olvidará, recordará su rostro y en el próximo mundo, la victoria será suya. Si Millo estaba buscando desesperadamente la cabeza de la portadora reina, la descolocarían fingiendo su muerte. Mientras tanto, Jiro, en un hotel alejado de Kinomiya, buscaría pruebas en contra de la organización para poner en movimiento una unidad superior, el Banken. No pasó mucho hasta que se dieron cuenta, que Oscar hartó a Mamoru antes de que una bala en la rueda de su auto lo haga caer por la carretera, con la fortuna de ser encontrado por Shio Nikasai. Exceptando al policía, se refugiaron en la cámara de torturas bajo una puerta de acero. Estarían a salvo momentáneamente, ya que en menos de 30 segundos, se realizaría la primera prueba de fuegos artificiales del Watanagashi que usarían para derribarla con explosivos. Un piso más abajo, sin el suficiente tiempo para que todos lleguen, Sonosaki y Tatsuyoshi deciden quedarse. El pánico se apodera del resto al ser nuevamente interceptados. Con la condición de que nadie salga herido, Furuda acepta ser capturada. Cayó en la trampa enemiga, sin embargo, seguirá creyendo. Cuando abra los ojos, ocurrirá un milagro. La batalla final ha comenzado. Pase lo que pase, habrá un ganador. Por dos flancos, uno de distracción y otro subterráneo, se libraría al cúlmine de esta incesante guerra. El club la atendría muy fácil por el terreno alto, en tanto a duras penas los otros tomarían una base de operaciones en la que rescatarían a su miembro faltante. La bendición de Dios le regaló a la gemela la posibilidad de reencontrarse con Satoshi, quien desde junio de 1982 se encuentra en estado de coma obra de los daños neuronales del homicidio de su tía. Lo mejor que puede hacer es dejarlo descansar hasta que por sí solo se levante. Con la llamada hecha, es cuestión de minutos para el despliegue de las unidades. Taka no se rehúsa a caer de una manera tan humillante, dispuesta a ir al infierno acompañada de su más grande pesadilla, Nyon. La líder está lista, pero Hanyu haría acto de presencia y crearía un mundo cuasi-perfecto. Superada la barrera de 1983, una vez convertida en deidad, Rika le otorgaría una vida feliz a Millo donde el accidente de sus padres nunca sucedió. Durante sus vacaciones, Kei Chikaze se convierte en narcisista al ponerse un bañador con poderes mágicos, Furude tuvo que superar una prueba de viajeron najinamizawa ideal sin ningún tipo de pecado, y Rena casi se enamora eternamente de Maevara por unas piedras preciosas del templo. En agosto, los Souls Brothers tomaron al mencionado como conejillo de indias para hacer realidad sus fantasías. Las pequeñas viajaron a un mundo donde eran chicas mágicas, encontraron a la versión pasada de Rika y le ayudaron a volver a su tiempo mediante un viaje interdimensional, Shion, Ryugu y Sonosaki se enfrentaron en una triple contienda por el corazón de su amigo, cuya vencedora sería para los que no se quedaron tan contentos con la decisión, existe un final alternativo proveniente de la máquina pachinko Higurashi Mawari que tiene como triunfadora a... ¡Vamos a empezar! En otra realidad, el pueblo fue puesto en cuarentena por un virus muy peligroso que mata a todo aquel que hace contacto con él. Se trata de la maldición a la que estamos acostumbrados, que se descontroló al hacer contacto con la gente del exterior. La inmunidad de la portadora reina en este caso no se podrá aplicar ya que fue calificada como paciente crítico, y su compañera de piso será ofrecida como sacrificio. El pánico ronda en las calles. Irie se disparó, Mion recibió un balazo por proteger a sus compañeros, Keiichi y Rena se vieron forzados a pelear contra los que alguna vez fueron sus vecinos para poder recuperar a Satoko. Cuando llegaron a Rika, la menor decide abandonarlos para preservar los últimos prestigios de su civilización. Sin la ayuda de un dios o de una niña con poderes, deben hacerle frente al reto más difícil, la supervivencia. Hay una segunda parte de esta historia llamada Kamikashimashi Gen, donde dos nuevas deidades terminan salvando el día. Exclusivamente de las novelas visuales, puesto que su contraparte animada finalizó justo antes. De igual manera, hay arcos que solo vieron la luz en PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo DS o manga, que son... Teddy Ryuyo, la primera versión de Higurashi que posteriormente fue reemplazada por la que conocemos. Entre sus principales diferencias podemos encontrar a Furude como un adolescente. Al ignorar los grandes peligros de Hinamizabo y disfrutar de su pacífica vida, Maebara provocaría una masacre sin control que arrasaría con los habitantes excepción de la delegada. Una década más tarde, a Kazaka y Oishi le harían una visita, en la que comenzaría a repartir cartas a su alrededor creyendo que sus compañeros aún están con vida. Su desenlace alternativo, similar a Yakuza, Maji y Gen, es su deceso antes de poder revelar la verdad. ¿Es un juego? ¿Es un juego? ¿Te lo enseñan? ¿Te lo enseñan? ¿Eh, Kei-chan? Tsuki Otoshi Gen, el homicidio de Teppei perpetrado por Shion, Keiichi y Rena, dejaría a la chica del sombrero presenciar por sí misma el gran desastre antes de caer. Miotsukushi Gen, después de descubrir quién es el verdadero culpable, Rika debe ayudar a otros a resolver sus problemas sin ayuda de Hanyu, lo que provocaría un destino más triste que Matsuribayashi Gen, ya que todos sobreviven, menos Oyashiro-sama. Yoigoshi Gen, epílogo diferente para Tsumihoroboshi Gen, donde el grupo no podría detener la bomba y la escuela explotaría en mil pedazos. Tokihogushi Gen, precuela dedicada a explorar el pasado de Ryugu en Ibaraki. Utsutsuko Washi Gen, la estadía de Shion en la Academia Santa Lucía antes de Meakashi Gen. Kageboishi Gen, desde el punto de vista de Minami Tomoe, una mujer policía, exploraremos las afueras del poblado bajo los ojos de nuevos personajes con algunos conocidos. Kokoro Iyashi Gen, final definitivo con los seis yendo a disfrutar de sus vacaciones de verano. Ahora que hemos detallado la extensa cronología, nos quedan estas preguntas. ¿Cómo es el orden? ¿Qué es canon? y más importante, ¿cuál es la conclusión? Bueno, podríamos empezar con establecer que nos encontramos en presencia de un multiverso, es decir, un conjunto de espacios que transcurren de manera simultánea. Por dar un ejemplo sencillo, la realidad de Trunks del futuro existe de la misma forma que la de Son Goku y ambas son independientes entre sí. Sin embargo, gracias a que hay tres versiones de la historia, podemos llamar canon a los hechos que compartan anime, manga y novela. Quienes hayan visto material por fuera de la animación, ya estarán familiarizados con Frederica Bernkastel, conocida como la Bruja de los Milagros, de la obra del mismo autor, Umineko Nonakukoroni. Con una edad aproximada de mil años, ha estado participando en juegos similares al ajedrez con poderes que trascienden la realidad. Algo así como el pool de Senosama, para que se hagan una idea. Casi siempre suele mantenerse del lado de los buenos, sin embargo, se ha visto como también puede tomar actitudes de una villana. De hecho, Higurashi fue uno de sus encuentros y su oponente fue Lambda Delta, la Bruja de la Certeza. Su origen es más bien desconocido, pero se cree que la cantidad innumerable de mundos en los que Furude vio frustrado su intento de traer pasaje en Amizawa, dio como resultado su nacimiento o cuanto menos terminó de transformar sus emociones. Su desesperación pasó una pérdida de interés que la separó del plano existencial de un simple humano. Para terminar, la chica que superó la barrera de 1983 contra la que le regaló el mundo a Millo, coexisten en dos realidades alternas. Así que repasando, protosecuelas, eventos anteriores, Toki Houushi-hen y Utsutsu Kouashi-hen. Canon, los sucesos transcurren con mínimas diferencias en anime, manga y novela. Onikakushi-hen, Watanagashi-hen, Tatari-goroshi-hen, Himatsu-ushi-hen, Mea-akashi-hen, Tsumi-horoboroshi-hen, Mina-goroshi-hen y Matsuri-bayashi-hen 1 y 2. Líneas alternas intermedias, cuyo propósito es cerrar un par de interrogantes que pudieron quedar presentes al adaptar los hechos y que podemos tomarlos como contribución al nacimiento de la bruja. Tarei-mae-washi-hen A y B, Tsuki-otoshi-hen, Yoigo-shi-hen, Neko-goroshi-hen, Yaku-samashi-hen y Saikai. Canon optativo, pudieron haber sucedido, o no, después de Matsuri-bayashi-hen. Saikoro-shi-hen, Hiroko-washi-hen, Batsuko-ishi-hen, Ayakashi-sen-shi-hen, Musubi-enishi-hen-A, Yumutsu-shi-hen y Kokoro-iyashi-hen. Desenlaces alternos de otros universos, Teiri-yuyo, Kagebo-ishi, Myotsu-kushi-hen, Musubi-enishi-hen-B y Kamikashimashi-hen. De esa manera, contamos con un total de 29 arcos, 2 prólogos, 8 principales, 6 complementarios a la relación con Umineko, 7 optativos y 5 sí o sí en otra realidad. Y nuestros finales serían... ¿Con cuál te quedás y por qué? Te invito a dejármelo en los comentarios. Yo me quedo con el segundo porque la idea de un romance entre Maevar y Sonosaki me encanta. Espero que te haya gustado esta explicación, es de lejos el video que más tiempo he pasado haciéndolo. Tanto por el guión, como la edición, como la narración, como las correcciones, las personas cercanas a mí saben todo el quilombo que fue hacer este video. Y ustedes deben conocer más que nadie que yo hago los videos por pasión y para mí es un honor ser la persona detrás de este contenido. Por eso, me lleve 1, 2, 3 o 6 meses, igual lo voy a hacer con las mismas ganas. Si te gustaría que en un futuro expliquemos en profundidad Umineko, las versiones manga y novela de Hiburashi o cualquier otro que desees, ya sabes que sugerirme en los comentarios. Un saludo a todas las personas que me escribieron durante días por Instagram a ver a qué se debía mi inactividad. A mis amigos del Team BT4 por una sorpresita que les vamos a traer muy pronto. Y a mi gran amigo CastiFit con el que realizamos una colaboración que se las voy a dejar en la descripción junto con su canal para que vayan a verlo. Porque es un youtuber muy talentoso con el que seguramente no vas a parar de reír. Sin nada más que decir, yo soy Medatrox y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.